¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a este puñetero vídeo, que es la segunda vez que lo grabo, porque se me ha olvidado subir el puto volumen. Ayer me pasó que no había enchufado el micro y hoy no me había subido el volumen. Sí, se ha grabado el vídeo, pero salgo yo haciendo mímica. Entonces, pues bueno, no es lo bueno. En fin, decía la reina Cristina de Suecia que los hombres siempre desaproban lo que no son capaces de hacer. Y es por eso por lo que entenderéis que tenemos un gobierno que es como es. No son capaces de hacer cosas, por eso dice gilipo y es esto el puto día. Y nos da mucho material, sobre todo a la gente que se dedica a hablar de críticas al gobierno y demás. Da igual el color que sea, ahora les toca a esto, pero cuando estén los otros, pues será a los otros, no importa. A mí lo que me importa al final es esto, la economía, el bolsillo, lo demás, es aire, es paja, porque como son mierda todo, la clase política, pues al final es lo que hay. Y es que, si os fijáis, no solamente en nuestro parlamento, en nuestro parlamento y en el resto del mundo, yo creo que nunca ha habido más subnormal gobernando, pero no ha habido nunca más subnormal gobernando como ahora. Y además, yo les veo las caras, les veo las ideas y les veo lo que dicen y lo tengo claro. En fin, hay un dicho de Hugo Weaving que dice el pueblo no debería temer a sus gobernantes, son los gobernantes los que deberían de temer al pueblo. Pero claro, cuando el pueblo está anulado, está pesebrado, está gilipollado, como estamos todos nosotros, y digo todos, al final cada uno intentamos poner un granito de arena, pero yo creo que todavía estamos demasiado cómodos y por eso estamos como estamos. No nos temen para nada, si nos tienen súper controlados, pero súper controlados. Decíaisme a Leandri que a través de las idiotizantes religiones, con todo mi respeto a las religiones, cada uno que crea en lo que quiera, a eso soy totalmente... no sé cómo decirle, pero vamos, yo creo que hay que creer en algo, ¿vale? En lo que sea, cada uno que lo que quiera. A través de las idiotizantes religiones, los ricos y los gobernantes encontraron una de las mejores maneras para poner a dormir intelectualmente al pueblo. Y sobre todo, una manera de controlarlo por medio de unos miedos divinos, a las bestias que se comen a la gente de siete cabezas, a los diablos, a los demonios o a los dioses furiosos, ¿vale? Entonces, bueno, el temor de Dios, tal, bueno, ya estáis, todas esas cosas, ¿no? A través de esos miedos y, claro, y los paletos que éramos, ahora no quiere decir que no seamos paletos, seguimos siendo muy paletos. Ahora, ¿qué ha pasado? Que durante un tiempo, no, la iglesia es mala, la religión es mala, todo es muy chungo y, Dios mío, pues claro, que la gente ha dejado de creer y ha empezado a pensar. Y ha empezado a pensar por sí mismo y dice, hostia, eso también es peligroso. ¿Qué tenemos que hacer? Enchufarles algo para que piensen con eso. Redes sociales, bla, 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 bla. Ahora, ¿cómo no estén controlados? Pues bueno, la gente llega y yo soy guerrillero, guerrillero de salón y desde el sofá de mi casa, en mi Twitter, he protestado, ya está, ya me he relajado, ya he cumplido con la sociedad y con la revolución. Flipas. Pero claro, ahora llega, encima la gente se lo cree, que es lo más gracioso, pero ahora llega Twitter y te dice, no, no, es que esto no lo puedo decir. Y vas a ser un muy mal ciudadano, como digas esto. Y dentro de poco va a sonar, ¿recordáis aquella película que decía, multa de un crédito por palabras, ¿vale? Pues eso no va a pasar dentro de nada. ¿Por qué? Pues por el tema que vamos a ver ahora en un momento que creo que es súper importante, además de Bitcoin, lo que ha hecho y lo que creo que va a hacer, ¿vale? Vamos a ver, vamos a verlo, no me enrollo más. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y yo le doy al micro para que grabe el audio. Que si no te vas a perder cosas súper chulas. Bueno, el plan de la FED para crear un dólar digital está recibido, o sea, recibido con hostilidad. El 71% de los encuestados en el estudio de la FED, en enero del 22, dicen que verdes las han cegado. Yo creo que es algo más, pero claro, si hay mucho desconocimiento también por medio, ¿vale? Esto entonces, pues claro, es normal. Dice, bueno, que mientras China continúa dando grandes pasos en su proyecto de dual digital, que debería permitirles desafiar la hegemonía del dólar estadounidense en el mundo digital. Bueno, yo tampoco lo creo, es decir, simplemente porque tú tengas una moneda digital y seas un gran país, no vas a hacer que otro pierda la hegemonía. Para eso tienes que hacer mucho más, que bueno, que lo está haciendo las cosas como son. Bueno, en enero del 22, la FED publicó un estudio titulado de Dinero y Pagos, el dólar estadounidense en la era de transformación digital. Y bueno, pues los expertos dicen que una clara mayoría de la gente a la que se le ha comentado y demás, que dicen que tururú. La parte más importante de esto, aparte de, bueno, de que un dólar digital significaría el fin de la privacidad financiera, esto es seguro, porque van a saber hasta lo que te gastas en papel higiénico. Hay algo que es importante, el tema, bueno, el tema del oportunismo empresarial, pues bueno, está muy bien, es algo, bueno, digamos un avance, pero la evidente reticencia del mundo bancario en un dólar digital. ¿Por qué? Pues pues muy sencillo, si crean una CBDC, una moneda digital del dólar, tal, pues que no es respaldada por dólares, como un títer. No, no, es dólar tal cual. Cuidado. Esa es la diferencia entre las stable coins y las CBDC, que son dólares o euros o lo que sean de verdad, aunque sean digitales, es lo mismo, eso ya existe. O sea, van a inventar el dólar digital. No, no, si llevamos décadas con dólares y con euros digitales, o sea, no nos engañemos, y pesetas digitales teníamos también. De momento empezamos a pagar con tarjetas de crédito, eran ceros y unos, no existían. Así que no nos confundamos unas cosas con las otras. ¿Qué pasa? Que en el momento, en el momento, que un banco central emite esa moneda, también emite su soporte, es decir, su wallet. Ay, amigo, ¿y qué pasa entonces con las cuentas bancarias? Desaparecen. ¿Qué pasa entonces con... Voy a domiciliar mis recibos. Negocio fuera. ¿Qué pasa entonces con los TPV en las tiendas pagando con tarjeta? Se acabó. ¿Qué pasa entonces con Visa, Mastercard y compañía? Se acabó, murieron. En pos de un control total. ¿Van a permitir eso en las grandes corporaciones? Porque todo esto del dólar digital, le parece muy cómodo y tal, está muy bien, pero la cantidad de negocios, de puestos de trabajo, de historias que desaparecen... Creo que va a ser muy interesante cómo se adapta a todo esto. Porque yo si tengo una wallet, tengo eso, ¿para qué nada dices quiero a Visa? ¿Para qué quiero a Mastercard? ¿No? ¿Para qué quiero todas esas redes interbancarias? No van a hacer falta. Es más complicado de lo que parece, ¿vale? Es bastante más complicado de lo que parece enlazar todo esto y vamos a ver cómo se soluciona. Bien, dicho esto, vamos a Bitcoin. ¿Qué ha pasado con Bitcoin? Ay, sube, baja, sube, baja en torno a la media de 100 en una hora. Yo creo que tiene que bajar todavía un poquito más. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una zona que defender. ¿Qué zona tenemos que defender? La zona aproximadamente de los 24.000 hasta los 23.900. Bueno, todo este rango, un rango que tenemos alrededor de esta línea roja que he trazado aquí, que lo hemos pasado. Ahora pues está intentando que se apoya, ¿qué tal? Y esta es una resistencia que no es nueva. ¿Cómo que no? ¿Qué no? Si nunca hemos estado ahí, ¿cómo que no? Perdonadme, pero sí que hemos estado ahí. En el año 20. Dice, joder, ya está dando por culo. Pues sí, en el año 20. Fue la resistencia. Es decir, la resistencia no estuvo en 20.000. Bueno, que fue en esta zona de aquí. Un poquito, estuvimos ahí. Y nos fuimos atrás. Y 24, justo la zona en la que estamos. Fijaros que el precio está ahí. ¿Vale? Resistencia. ¿Qué pasó? Una vez que la pasamos, tuvimos este lanzado ahí a 28.500, más o menos. Y este primer apoyo. 28 y pico también, ¿vale? La zona de 28. Tenemos este en 30. Tenemos este apoyo en 28.900. Y ya a partir de ahí, bueno, pues 29.300. Más o menos rondando lo que conocéis todos de la Rose Line. ¿Vale? Donde nos puede llevar esta zona. Y luego, volver abajo. ¿Por qué? Joder, que no siempre dando buenas noticias. Qué cabrón. Sí, pues a ver, esto es muy sencillo. A ver, si lo hemos visto varias veces. Pues lo que hablamos siempre. Por una cuestión de acumulación. ¿De qué? De dinerito. Entonces, si ponemos el perfil de volumen en esta zona, pues joder, qué bien. Nos queda rellenar aquí. Pues no. No, señores, no. Vamos a ponerlo de verdad. Ahora, ¿vale? Anda. Y resulta que la zona en la que estamos, pues oye, ¿puede ser que tenga volumen? Vamos a ir viéndolo así, que se ve muy bonito. A ver qué nos dice. Ahí va. Pues resulta que justo en la zona en la que estamos hay un pedazo de hueco que flipas. Y que justo por debajo de la zona de mínimos en la que hemos estado, hay otro pedazo de hueco que flipas. Y esos, dice, ¿hay que rellenarlo siempre? No, hombre. No, no, no. Pero, si lo rellenas, te hacen de soporte de verdad. ¿Y qué pasó en la zona de 24? ¿Dónde estamos ahora? Pues bueno, pues que hemos estado rellenando en esta subida, ¿vale? En este canal ascendente que hemos hecho. Hemos rellenado bastante. Pero, ¿va a ser suficiente para hacer esta zona de soporte y no bajar otra vez por lo menos a los 17 o, inclusive a los 14 o a los 11, 750 o 12? ¿Vale? Que es esta línea, dependiendo del exchange donde lo veas, más o menos. ¿Vale? Ahí está rondando los 12.000 entre los 14 y los 12. Aquí hay un hueco interesante. ¿Será suficiente o no será suficiente? Pensadlo y, bueno, ya que a cada uno me decís lo que creéis conveniente o lo que os da la gana. No me digáis nada si no queréis. Decís, ¿qué no es tío? Eres un agujo a fiestas. Yo qué sé. Bien. Dicho esto, creo que debe ser la zona a defender. Ha sido resistencia. Resistencia últimamente. Resistencia en el fin de semana. Ha sido un apoyo. La hemos defendido a lo largo del fin de semana, que se ha disparado. Y ahora volvemos a tocarla. Y debe ser una zona, pues, en la que, más o menos, ¿vale? No tiene por qué ser exactamente en ese sitio, parar. Vemos que tenemos aquí una buena, una buena cosa de volumen que sale en la zona de 24.010. Y es la zona de 24, porque además es una zona psicológica importante la que debemos de defender. Así que, bueno, vamos a ver si realmente todo esto que hemos acumulado en esta zona nos sirve de soporte y nos ayuda a seguir hasta... ¿Veis cómo aquí aparece, de repente, todas esas líneas? Tiqui, 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 tiqui. Vamos a verlo. Y aquí tenemos un gran hueco. Bueno, pues a ver si trabajamos y rellenamos ese hueco. Y hace que, bueno, pues, nos sirva de soportillo ahí, de alguna forma. Y no suframos mucho. Que nos sirva de muelle amortiguador para cuando vengan los malos tiempos. Que vendrán, volverán, volverán. Alguna, de alguna forma o de otra, siempre dan por saco. Porque siempre tienen que menear el árbol. Ya sabéis, menear el árbol, hay gente con miedo, suelta la pasta, suelta los bitcoins, suelta los dólares, pierden dinero y otros ganan. Esto es así. Dicen, joder, es que el mercado es muy cabrón. Ya, pero cuando ganas no piensas que el mercado es cabrón. Piensas que el mercado es muy justo y que te ha dado lo que te tenía que dar. Pues entonces tienes que pensar que cuando pierdes, el mercado es muy justo porque algo has hecho mal y has perdido. Ya sabéis, ¿está manipulado? Sí, pero es la realidad. Esto es lo que hay. Así que, bien, Ethereum, pues por su parte, está en la misma lucha que Bitcoin. Exactamente igual, poca variación. El total market ha subido un poquito, está bajando, Bitcoin baja, Bitcoin sube. Y la dominancia, tres cuartos de lo mismo. Se ha lanzado un poquito. Si le damos en cuatro horas, ¿vale? Vimos pues que está bajando. Bitcoin de repente ha hecho eso, ha subido, ha caído un poquito más así, tonteo. Y en cuatro horas, y pues eso, en cuanto Bitcoin cae de esa manera, pues sube la dominancia porque se vacían las altcoins. Pero bueno, de momento sigue su carrera interesante. Es decir, la línea moradita que teníamos aquí abajo, ¿vale? Este máximo, este máximo, se apoyó, la perdió, lo ha retesteado y sigue para abajo. Vamos a ver qué pasa entre el lunes y martes. Ya sabemos que los lunes hay menos volumen. Pues bueno, el oro, el oro sábado muy bien. Bueno, viernes muy bien, sábado muy bien. Domingo, pues claro, mira, no, ahora en los mercados es complicado, ¿vale? Hacer esa subida, así que bueno, ahí está paradito. Muy, muy bien, de momento comportándose bien. Cardano había lanzado hoy las campanas al vuelo. Ha retrocedido un poquito. Ayer hizo un muy buen día también. Esto también no deja de ser un buen día. Su objetivo para mí está en la zona de estos máximos. Ya lo he dicho varias veces, 0,64 aproximadamente. Y el segundo objetivo estará en la línea de la media de 200 en la zona de 0,71, 0,72. Ya veremos hasta dónde es capaz de llegar. Hoy, ¿quién ha dado el cante? Shiba. Treinta y pico, cuarenta por ciento. Particularmente ha estado subiendo, se ha ido a por la media de 200. Después de pasar la media de 100, pum, para arriba. Fantástico. Chili, tres cuartos de lo mismo. Lopage está en otra batalla y ahora mismo está en una resistencia súper importante, ¿vale? De este apoyo, este apoyo, estas zonas tontas. Entonces, bueno, lo tiene más complicado. O Dodge también ha subido un buen pepinazo después de romper la media de 100 hacia arriba. Muchas van a seguir con este. Este es el esquema que hemos estado viendo en todas. Lo único que, bueno, pues yo me preocuparía más por las que no lo han pegado todavía, ¿vale? O las que la estén pendientes de pegarlo. Gala Games, fijaros, Gala Games acaba de romper la media de 100, con lo cual, objetivo, pues, esto es zona de máximos de 0,89 aproximadamente. Desde aquí al 0,89, pues, ¿cuánto puede tener? Aproximadamente un 30%, cosa que está muy, muy bien. Y así suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Porque, por otra parte, ayer estuvimos viendo a Algorand, ¿vale? Que igual ha pegado un buen pepinazo hoy y ahora, pues, cuando Bitcoin se ha retrocedido, pues, también ha retrocedido. Lo normal que dije ayer, que podía retroceder a la línea de tendencia o la de más 20. De pegarme una bajada de un 5%, pero un 5% es más que asequible en un mercado cripto. Ni mucho, y vamos, y mucho más. Con lo cual, ahora luego esperamos rebote, que termine pasar otra vez la media de 100. Confirme por fuera y vamos a ver cómo cierra la vela del día, que es súper, súper importante. Yo estoy dentro y si cae a la línea de tendencia, compré un poquito más. Poco más que decir. Vamos a terminar por hoy, pues, bueno, Bitcoin en una hora, Bitcoinando, aquí tonteando con la media de 100. Esto es en Binance. Si os vais, por ejemplo, donde yo veo mis futuritos en BitMEX, está por encima de la media. Veis, ha llegado a la media de 100, justo ha rebotado y está tonteando con la media de 50. Esto depende de cada uno donde los vea. Vale, varía bastante o puede variar bastante, aunque en los exchange normales tampoco va a variar demasiado. Ahí estamos. Lo espero más o menos zona de 24, incluso la media de 200 podríamos verla hoy. Donde haría un mínimo 28,850, perdón, 23,850, ojalá fuera 28 de mínimo. 23,850 aproximadamente, está ahora la media de 200, pero siempre que sea un mínimo superior a la zona anterior de las 23,670. Pero, bueno, tiene la pinta de que lo único que está haciendo aquí es esperar. ¿Esperar a qué? A una apertura que va a pasar dentro de 25 minutos, que son estos, los futuros del CME. ¿Vale? ¿Cómo terminan los futuros del CME? En 24,275. Nuestro precio ahora mismo es 24,298. Estamos tonteando ahí, esperando a que abran para ver en qué dirección. ¿Qué dirección tiene pinta de que van a abrir? Pues, hombre, si os fijáis en una hora, cómo estuvo al alza, cómo cerró con una vela martillo positivo, cómo había roto la media de 50 y había confirmado la media de 50 por arriba, y además en diario una vela doji tremenda. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que vayamos camino a buscar este gap. ¿Dónde está ese gap? Pues ese gap está entre los 27,375 y los 28,815. Ese gap que se cerró en la caída que hubo el 10 de junio y que, como veis, de lo que fue el cierre del 10 de junio a la apertura del 13, ¿vale? Del lunes, pues fijaros, el te hueco que hizo, pues vamos a ir a por él, a ver si lo cerramos, que estaría estupendo, fantástico. Para mí es el objetivo, ¿vale? Y luego ya veremos a ver qué narices es lo que hace el mercado, pero yo creo que una vez que lleguemos aquí, no va a hacer pipa. Oye, ojalá no vayamos a los 30 o a cerrar el gap que tenemos aquí en 35, también sería bastante interesante, pero bueno, yo lo veo complicado. Pero bueno, nunca se sabe, nunca podemos decir que no puede hacer algo Bitcoin tanto al alza como a la baja, ¿vale? En los dos sentidos. Siempre nos ha sorprendido con sorpresas, una vez gratas, otra vez es que se nos retorcen los higadillos. Así que bueno, si hacemos algo y tenemos una estructura y una forma de trabajar clara, invertimos con mucha cautela, guardamos liquidez y la paciencia nos acompaña, seguramente podremos intentar de alguna forma ganarle un poquito la partida. Así que, como digo siempre, invierte con mucha cautela, guarda liquidez y que la paciencia te acompañe. Chao, chao. Chao, chao.